Pita, rocarrol en la casa, basta hablando oscilada Descabeando con ganas, ya nadie tiene nada Si hay algún amigo chupado, vaya vomitando Cabeza dormido, con un vino en la mano De repente todos se empalan, para el bar de la cuaca El pato va a los sellas, queda todo de cara Ahora barrean al gorila, les aplica una llave Los que hagan rompada, y los echan patada Ya se termina la velada, el camión no en la entrada Uno ya se desmalla, y viene la ambulanza Esta historia ya fue contada por mucha calavana Pero nunca le encanta, porque este es el rocantrol De los muertos, vivo buscando una razón No puedo disimular, la monotonía del mundo Y la sociedad, que este es el rocantrol De los muertos, vivo buscando una razón No puedo disimular, la monotonía del mundo Y la sociedad, que este es el rocantrol De los muertos, vivo buscando una razón No puedo disimular, la monotonía del mundo No puedo disimular, la monotonía del mundo